existe un animal que es muy conocido por las personas, las panteras negras, pero cuando buscas información acerca de ellas, no encontrarás su hábitat, sus hábitos, reproducción y demás información que se obtiene al realizar una búsqueda de otras especies y eso es muy simple, las panteras negras no son una especie, sino una condición que presentan 3 especies de felinos, los lopardos, los jaguares y en menor medida los pumas, dicha condición se denomina melanismo, es decir un exceso de pigmentación, la cual se traduce en un enengrecimiento de la dermis, lo contrario que sucede con el albinismo, todos los animales pueden presentar tal condición, muchos han visto gallos negros, lobos y leones de tal tonalidad, pero el más conocido son los 3 felinos antes mencionados, la cual es una condición heredable por un alelo del adn dominante llamado aguti, encargado de distribuir el color negro en el pelo, su pelaje se torna de color negro, pero las marcas que los distinguen aún siguen persistiendo, pero ocultadas por la tonalidad que tienen, lo que se le denomina rayas fantasmas, esta condición se le ha propuesto como una adaptación que permite una mejor supervivencia, debido a que las especies con tal condición se camuflajean mucho mejor en el entorno, volviéndose menos llamativos a los depredadores que a otros congéneres de un color normal, mientras que a los depredadores, como es el caso de las panteras, les favorece el ser menos visibles a sus presas, utilizándolo como una ventaja ante otros individuos de su misma especie, pero todo esto depende del lugar y el momento donde se encuentre, debido a que la vegetación, las manchas, ayuda a que cuando se mueven su silueta se vea difusa y si es de día, la silueta que presentan, es mucho más fácil de observar que cualquier animal con una coloración normal, es decir, los individuos con melanismo son mucho más fáciles que casen durante la noche, ya que su forma y su silueta se funden con el entorno, cosa a considerar, ya que muchos presentan un horario oportunista, es decir, pueden estar activos durante el día como en la noche, esto depende propiamente de su contexto, si hace mucho calor preferirán cazar cuando el clima esté más templado, o si las presas están separadas de su manada, se abalanzaran sobre ella independientemente del momento del día. es por este motivo que solo algunos especímenes cuentan con tal condición, ya que no es perfecta, porque la mayoría de ellos cuentan con una coloración normal, un atributo que muchos desconocen y piensan que es una condición de una especie, pero lo cierto es que cualquier animal la puede presentar, aun así una de las formas de evolución que podemos observar, el como los seres vivos presentan cambios para estar listos ante cualquier modificación que llegue al planeta, esas son las panteras negras. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los sonidos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.